Son Eli, Octavio, Anelio Pérez, tío de su juez, el Rolaz, el Rolitas, el Gemelo y los Caballeros de la Salsa, Nacho de Garibaldi y la Madrina Mayra. Ahí está. Saludos con bien para atrás, gente. ¿Cómo la estás pasando, gente? ¿Cómo la estás? ¿Seguimos o qué? Encima. Esta canción que yo quiero hacer es la grabé de la autoridad de un gran compositor mexicano, que se llama Marco Antonio Solís. La grabé en salsa. Es la más reciente de Dani Daniel y espero que la reciban con mucho cariño, con mucho amor y con mucho respeto. ¿Dónde está mi hermano, mis hermanos mexicanos? ¿Dónde están los mexicanos? Abuelo. Es la cosa. ¿Dónde están las mexicanas hermosas? Amasita. Eso. Vamos a ver con esto que dice así. Vamos a decirte Dani Daniel. ¡Eh! Vamos a decirte a Dani Daniel. Vamos a decirte. Vamos a decirte a Marin. Vamos a decirte. Tenemos que hacerenta. más quisiera despierta mi cabeza y la tuya para que un día me muera pero ves para engañarme me engañas tú misma cuando tú al pibes esas cosas que nos escobrimos quiero brindar que ni yo te diera un cabrillo me engañas si no ha querido ayúdame ayúdame como te ríes con la esperanza que ya puedo creer que yo de ti creí y en lo que vos me muera libre y tú vas a ver aunque yo siempre quisiera ver ahora en mi mano me muera ver como tú a ver cuando tú no me mora como tú a una ave que ya como tú a una pero no como tú a una como tú a una bella jovoo yo en lo que vos Esas cosas que amo yo Acuérdelo, acuérdelo Quiero evitar que yo te veo en el día Que estás en la querida Ayúdame! Como te dije, como juegas tú Cuál es la esperanza que yo puse en ti Con todo lo que yo me pide ir Yo, yo, yo Cuando estás libre y tú vas a ver Cada vez que yo siempre hice ver Porque a tu lado no me pueda ver Como tú a usted Una, 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 una ¡Eso! Música Música ¡Suscríbete al canal! Y yo vengo de Cartagena, una ciudad de Colombia, pues mira tú, como juegas tú, prometo que Cartagena, una ciudad de Colombia, pues mira tú, como juegas tú, y nada que puede decir, si es bonita o es hermosa. Pues mira tú, como juegas tú, playa bonita, mujeres lindas como la mexicana, yo quiero tener, pues mira tú, como juegas tú, te lo digo y no soy el puntero, esta noche yo vine soltero. Pues mira tú, como juegas tú, y que tú me aquí por la mañana, yo me lleve a una mexicana, pues mira tú, como juegas tú, va con Cartagena, yo a Managuares, si querés, nos vamos para la República Dominicana. Pues mira tú, como juegas tú, oye, como juegas tú, si no me lo diga, si bonita, Ibanez, Ibanez también, pues mira tú, oye, como juegas tú, si no me lo diga y cabe, hermano que es el DJ. Pues mira tú, como juegas tú, oye, como juegas tú, si no me lo diga, si no me lo diga y cabe, que es el DJ. La cerveza se me subió a la cabeza Aspirando, oye, como juegas tú Así que yo vine a cantarte A todos mis hermanos mexicanos Aspirando, oye, como juegas tú Con las tetas de retengo, las tetas de retengo Las tetas de retengo, las tetas de retengo Que te aparezcan a saludos en tu bebé Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 Con la esperanza que haya vuelto en ti, como no quiero en ti, me iría lo mejor. Me hiciera libre y tú vas a ver, la luz del querido cielo que quise ver. Aunque a tu lado no me acuerdes a ver, como tú crees, me iría lo mejor.